El gran Dios entretenimiento por A. W. Tozer Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Mateo 6, 24 El gran Dios entretenimiento es fervientemente adorado por muchos. Hay millones de personas que no pueden vivir sin diversiones. La vida sin alguna forma de entretenimiento para ellos es simplemente intolerable. Esperan el bendito alivio que les proporcionan los artistas profesionales y otras formas de narcóticos psicológicos. Como un drogadicto espera su dosis diaria de heroína, sin ellos no podrían reunir el valor para enfrentarse a la existencia. Nadie con un sentido humano común se opondrá a los simples placeres de la vida, ni a las formas inofensivas de entretenimiento que pueden ayudar a relajar los nervios y a refrescar la mente agotada por el trabajo. Tales cosas, si se usan con discreción, pueden ser una bendición en el camino. Eso es una cosa, pero la devoción total al entretenimiento como actividad principal para la que los hombres viven es definitivamente otra cosa. El abuso de una cosa inofensiva es pecado. El crecimiento de la fase de entretenimiento de la vida humana a proporciones tan fantásticas es un presagio, una amenaza para las almas de los hombres modernos. Se ha convertido en un fraude multimillonario con mayor poder sobre las mentes y el carácter humanos que cualquier otra influencia educativa en la tierra. Y lo siniestro es que su poder es casi exclusivamente malo, pudriendo la vida interior y desplazando los pensamientos eternos que deberían llenar las almas de los hombres. Todo el asunto ha crecido hasta convertirse en una verdadera religión que mantiene a sus devotos con una extraña fascinación. Y una religión, por cierto, contra la que ahora es peligroso hablar. Durante siglos la iglesia se opuso firmemente a toda forma de entretenimiento mundano, reconociéndolo como lo que era, un recurso para perder el tiempo, un refugio contra la inquietante voz de la conciencia, un plan para desviar la atención de la responsabilidad hacia Dios. Por ello, los hijos de este mundo han maltratado a la iglesia. Pero últimamente ella se ha cansado de los abusos y ha abandonado la lucha. Parece haber decidido que si no puede vencer al gran Dios entretenimiento, también puede unir fuerzas con él y hacer el uso que pueda de sus poderes. Así que hoy tenemos el asombroso espectáculo de millones de dólares que se invierten en el limpio trabajo de proporcionar entretenimiento terrenal para los llamados cristianos. El entretenimiento religioso está en muchos lugares desplazando rápidamente las cosas serias de Dios. Muchas iglesias en estos días se han convertido en poco más que pobres teatros donde productores de quinta categoría venden sus mercancías de mala calidad con la plena aprobación de los líderes evangélicos, que incluso pueden citar un texto sagrado en defensa de su delincuencia, y casi nadie se atreve a levantar la voz en contra. Nadie puede servir a dos señores, porque o aporrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Mateo 6.24 Traducido por Canal Edificando de Grace James Traducido por Canal Edificando de Grace James